¡Suscríbete al canal! Lo que nos ofrece el diario Últimas Noticias en su primera página, dicen que la derecha entrenó a sicarios, el general Antonio Rivero de Voluntad Popular adiestró al asesino de Liana Ergueta, según aseguró el ministro de Interior, Justicia y Paz González López. Entretanto, el diario La Voz también habla acerca de este tema en su primera página y el diario La Voz dice que vinculan al general Rivero con el caso de Liana Ergueta. Aparentemente, según las investigaciones que adelanta el gobierno nacional, este caso del desmembramiento de esta muchacha podría tener implicaciones con sectores políticos de oposición, específicamente Voluntad Popular y Primero Justicia. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve este caso? Bueno, lo primero que quisiera es poner ese caso en contexto. Ese no es el único caso de violencia cruel, de violencia perversa, no es el único crimen sanguinario. Eso ocurre en nuestro país todos los días, Gabriel, todos los días, desde hace muchos años, todas las semanas. Hay una cultura de la violencia que no ha encontrado ningún tipo de freno, sino que por lo contrario ha encontrado estímulo. Entonces, el gobierno está denunciando este caso o lo está poniendo sobre el tapete vinculando a gente de oposición o amigos de partidos de oposición como si fuese un caso excepcional. Son 25 mil homicidios el año pasado, 24 mil 500 homicidios el año antepasado y este año dolorosamente pareciera que esas cifras van a ser superadas. De tal manera que ese es el ambiente de violencia que ha auspiciado y que no ha sabido controlar este gobierno en primer lugar. Claro, pero en este caso específico hay casos encontrados, porque otra hipótesis hablaba de que presuntamente serían patriotas cooperantes que fueron infiltrados en grupos de oposición. El gobierno dice que nada que ver, que son personas de oposición, incluso entrenados por algunos dirigentes, han desplegado fotografías. ¿Usted cree que hay implicaciones? Qué bien que agregas eso, ¿no? Porque todo eso describe una fotografía de distraccionismo. Ahora, tanto tú, que es tu obligación como periodista comunicarle al país estos hechos, sobre todo que vienen en primera página de los diarios, y nosotros que estamos conversando y gente que nos está viendo, bueno, estaremos hablando de esto todo el día. Y así saldrán uno y dos casos veraces, falsos como este, pero nos distraerán de lo cierto, que es que un cartón de huevo está en 700 bolívares, que es que no hay ni clavos en las ferreterías, que es que los taxistas y los transportistas no consiguen repuestos, que es que la gente va a los mercados y ya en muchos ya no hay ni siquiera cola porque los anaqueles están vacíos. Es decir, van a seguir evadiendo el problema económico, van a seguir escondiendo, metiendo dentro de un clóset el drama del fracaso de la producción, del desabastecimiento, creando casos y los casos, estos casos, vamos a llamarlos dolorosos, crueles, a veces hasta morbosos, como los presentan algunos, pues distraen la opinión pública. Yo creo que es un caso grave, todos sabemos, pero no caigamos en la trampa a la hora de meternos en un caso de esto, simplemente porque al gobierno, o a parte del gobierno, al señor Maduro, quién sabe, les interesa que los venezolanos no hablemos de nuestro bolsillo y de la comida y del mercado. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Fermín, pero al regreso usted toca el tema económico y hay quienes aseguran que la selección para la renovación de la Asamblea Nacional no es la solución a todos los problemas, pero podría ser un inicio para ello. ¿Cómo está la oposición? Se habla de división y de fractura interna. Usted lo acusan de dividir también los votos de la oposición, entre otros dirigentes de nuestro país. Al regreso me gustaría sus consideraciones al respecto. Ya venimos con mucho más de Primera Página.